¡Hola a todos! Mi nombre es Sara. En el video de hoy les mostraré cómo recrear el look que tengo en mi cara en este momento. Es un estilo como monochromatic, no estoy segura de cómo se diga en español, pero básicamente es un look que todo es como los mismos tonos o el mismo color, digamos. Lo tengo en los ojos así, todo es café. Todo lo van a ver en el video, les muestro todo cómo hacerlo, menciono todos los productos, eso es todo. Si están interesados por favor sigan viendo este video. Estoy empezando con mis cejas ya hechas para cortar un poquito este video. Hago lo mismo que hice en mi video anterior, entonces no hay necesidad de repetirlo. Las sombras que utilizaré hoy es la paleta de 350, la paleta 350 de Morphe. Me estoy echando un poco de primer en los ojos para que el maquillaje me dure bastante y aparezcan bien fuertes los colores. Empezaré con este tono para iluminar debajo de la ceja. Ahora aplicaré este tono en toda la transición. Esto va a ayudar a que mi sombra se difuminen bien fácil y bonito. Y aquí apliqué un poco de cinta porque quiero que mi sombra quede bien alargada y se vea así como alzado a los ojos. Ahora estoy aplicando este color para el doblez del ojo. Y lo estoy subiendo un poquito hasta el color de transición que ya tengo en el párpado. Es importante que te tomes todo el tiempo necesario para difuminar bien estas sombras porque eso es lo que hace que un maquillaje se vea bonito. Que todo esté como en armonía, que todo se mezcle bonito y que se vea como si fue fácil de hacer, pero la verdad no fue fácil. Entonces yo aquí estoy aplicando poquito a poquito porque no quiero que me quede mucho en el ojo y luego tenga que quitarme de alguna manera. Ahora con una brocha para difuminar un poquito más precisa voy a aplicar este color en el doblez de nuevo. Así con varios tonos voy creando profundidad en el doblez del ojo. Es muy importante que sepan que yo cuando edito mis videos saco muchos de los pedazos de cuando difumino porque no es necesario ver lo mismo por tanto tiempo. Pero quiero que sepan que yo me tardo mucho tiempo en difuminar en las sombras para que sea bonita. Si no, no sea la verdad muy bonito. Y yo intercambio entre el color de la transición, el color del doblez, el que sea necesario para ir obteniendo el difuminado bonito. Ahora voy a aplicar esta sombra de Colourpop. Es en el color Paradigm. Sería en español como Paradigma. Esta es una sombra que se ve como si fuera de dos tonos. A veces se ve café, a veces se ve azul o verde. Es muy bonita. Esta sombra la mejor manera de aplicarlo es con el dedo. Ahora con una brocha para difuminar un poquito más pequeña estoy difuminando los bordes. Ahora cogiendo de nuevo el café que me eché de segundo en el doblez estoy difuminándolo más. Estoy aplicando este color como chocolate en la parte de afuera. Ahora con un delineador en el color café me voy a delinear un poquito los ojos y alargarlo un poco al final. Bueno, yo la verdad quería hacerme como un delineador pequeñito en la esquina y terminé con esto. No sé. En este momento me voy a aplicar el delineador negro en la parte de arriba de las pestañas, adentro, para que se vean bien negras las pestañas. Y luego de eso me aplicaré la pestañina. Me aplicaré esta pestañina de Maybelline Lash Stiletto. Como pestañas me voy a aplicar estas de Violet Vos que son en el estilo Black Magic. El primer que utilizaré es este de Stila. Es como un bomb. Y esto lo voy a aplicar con mis dedos en las partes donde tengo los poros de la cara más notorios. Este primer se llama Stale Day Prime and Shine Bomb de Stila. Ayuda a amatizar la piel y que te dure bastante el maquillaje todo el día. Como base me echaré Born This Way de Too Faced. La base la verdad es que no tiene, no hay una manera correcta o una manera mejor de aplicar. Es la verdad como a ti te guste más. Y a mi me gusta mucho aplicarme la base con una brocha así sintética de base. Y luego paso con mi Beauty Blender por encima para mezclar bien y que se entre bien a mi piel. Ahora estoy pasando con mi Beauty Blender que está húmedo y esto hará que la base se vea como si fuera mi piel. Ahora para corregir las ojeras que tengo debajo de los ojos me aplicaré este corrector de Urban Decades llamado Naked Skin y es en el tono peach. Pueden ver que ahí de una me tapó toda la descoloración que tenía y ahorita solamente voy a echarme otro corrector más claro para iluminar de abajo los ojos. Y el que me aplicaré es de la misma marca de la base, es la misma línea y este es el corrector Born This Way en el color light. Ahora para sellar bien el corrector y que se quede ahí todo el día voy a echarle un polvo encima y el polvo que le echaré es este de Laura Mercier. Y es un polvo que es transparente y es así suelto. Y lo aplicaré con una esponja seca, una esponja de cara pero esto está seca. Y dejaré el exceso de polvo que tengo ahí por un ratico y ahorita lo quito. Con el mismo corrector que iluminé abajo de los ojos ahora iluminaré el resto de mi cara. Ahora de nuevo con mi polvo suelto translúcido voy a echar esto a toda la cara pero lo echaré muy ligeramente. Ahora con la paleta Shade and Light de Kat Von D voy a contornear mi rostro y utilizaré estos dos colores más que todo. Yo tengo un video de cómo contornear la cara que hice hace poco, voy a poner el link en la descripción. Y no voy a insertar mucho de cómo lo hago en este video porque no es necesario, ya tengo otro video explicando todo. También me echaré un poco el bronzer de esta paleta de e.l.f. se llama el Bronzer Palette. Trae así cuatro tonos y el que me voy a echar hoy es este y de pronto un poquito de este. Aquí estoy agarrando este tono para oscurecer un poquito más y darle más profundidad a mi cara. Voy a dar el poquito de exceso que tenga en la brocha, me lo estoy aplicando aquí debajo del mentón. Ahora como iluminador utilizaré esta paleta de NYX se llama el Strobe Genius y es excelente, los colores son súper fuertes. Me aplicaré un poquito de estos dos y con una brochita así como en abanico me lo aplico. Este iluminador es súper súper fuerte, mira eso. Y lo que queda en la brocha me lo estoy aplicando en la frente, no estoy echando nada extra en la brocha. Ahora el rubor que me aplicaré es este, se llama Rose Champagne y es así un tono champaña con muy poquito, como un rosado pálido, pero es sobre todo como un champaña, es muy hermoso. Para los labios me echaré primero un delineador, este es de Marcel en el color Nude Attitude. Y ahora el labial que me aplicaré es de Colourpop y es en el color Point Zero. Ahora para terminar el maquillaje de los ojos voy a entrar de nuevo a la paleta que utilicé antes. Me aplicaré este color primero a toda la parte de abajo de los ojos. Ahora aplicaré un poco de este chocolate en la parte de afuera del ojo. Ahora con muy poco de este color puede difuminar toda la parte de abajo. Ahora con miido más chiquitico voy a aplicar este color de nuevo muy cerca de mis pestañas, sobre todo como en el centro del ojo. Ahora con una brocha bien pequeña voy a aplicar este color. Y me voy a aplicar este delineador de NYX, se llama Golden Bronze. Como dice el nombre, un dorado bronce, entonces es bastante metálico, es súper bonito. Ese poquito de este bronce le da un poco más de calidez a todo. Solamente falta echarme el spray que es para fijar el maquillaje. Y el que utilizaré es este de Urban Decay y se llama All Nighter. Y esto es como una laca para el maquillaje. Va a hacer que tu maquillaje dure por mucho, mucho tiempo, por todo el día. Bueno, ya este es el look completo. Este sí es un poquito más complejo o digamos complicado en comparación a los otros videos que he hecho. Pero no es nada que no puedas lograr con práctica. Y no tienes que utilizar exactamente los mismos colores que yo utilicé. Puedes utilizar otros colores que sean más claros o más cálidos, como tú quieras. Tendré todos los productos que utilicé en el video en la descripción del video. Por si no cogen algún nombre o se les olvidó algo. Muchas gracias por ver este video. No se les olvidan un me gusta y suscribirse si no lo han hecho. Espero en el próximo video. Muchas gracias.